El año escolar está en serio riesgo, mientras se prolonga el paro estudiantil y sin asomo, al menos por ahora, de un acuerdo con el gobierno. En consecuencia, el conflicto persiste con varios colegios ocupados también en esta región, cuyo Ceremi optó por unas vacaciones para viajar según trascendió a Europa. El Intendente General respondió a esta consulta considerando que ya se escuchan críticas a la decisión de Carlos Muñoz de abandonar el puesto por unos días, a pesar del momento que se vive en el país y también en esta parte del territorio. A ver, él tiene un permiso administrativo, los funcionarios públicos tienen derecho a esos días administrativos, él lo hizo, lo había postergado antes y lo hizo uso en este momento. Efectivamente, este es un momento complejo de la situación, pero ante un derecho legal que él tiene, sencillamente pudo hacer uso de este permiso. Pero no existe problema porque Educación es un ministerio muy grande, tenemos cuatro directores provinciales de Educación, más un Ceremi subrogante, más un contacto permanente. Yo hablo, por ejemplo, con el subsecretario de Educación varias veces en la semana. Montes indicó que el Ceremi tenía compromisos ya impostergables, por lo que durante esta semana se le dará el apoyo que se requiera para las actividades que se deban cumplir. En relación a la extensión que ha tenido el paro de los estudiantes, el intendente reconoció que preocupa la situación porque los padres apoderados han comenzado a requerir ayuda de las autoridades para que sus hijos no pierdan el año. La verdad es que las familias están ya bastante cabreadas de tener a todos sus hijos fuera del colegio, estamos hablando de más de 14.000 niños que en este momento no están recibiendo educación de un universo de 180.000, es decir, el 9%, uno de cada 10 niños no está recibiendo hoy educación en su liceo y eso realmente es una catástrofe para la educación municipal, le puede terminar poniendo una lápida a la educación municipal. Llegó un momento, dijo, de avanzar en las propuestas y buscar una salida al conflicto para que se logren los avances esperados y la buena educación esté al alcance de todos, en especial, señaló, de las familias más modestas del país. Gracias. Gracias.